Continuamos aquí en el aire de la expiación y vamos a conversar con Nicolás Dalbagno director de la película Pistolero que se encuentra en todos los cines así que bienvenido Nicolás, muchas gracias por venir Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar acá a la radio Agradecemos también a Analia Sí, Analia, bueno, bienvenido Nicolás y le agradecemos a Analia que nos hizo el contacto Analia Sánchez Analia Sánchez De prensa que siempre está ahí para darnos una mano Bueno, esta película llamada Pistolero que tenemos a un protagónico del autor Delgado también ha hecho brillar a otra maravilla como es Maravilla Martínez que la verdad que está irreconocible no lo conocemos en la película un laburo impresionante Creo que es el principio de un papel Ojalá, de una carrera en la actuación de Sergio Es como una cosa, como algo, como Monzón no es como una cosa que tiene también su papel artístico Sí, pero a diferencia de Monzón yo creo que él queda bien parado Monzón no era un gran actor No, era Era un buen boxeador, pero como actor No, la verdad que está muy bien Bueno, contarle un poco a la gente este western un poco tiene esta imagen de western criollo Si bien toma elementos de bueno, tiene elementos dramáticos también pero toma elementos del western clásico tiene la prueba impronta tiene un paisaje natural que es en Mendoza también, bueno, la historia de los bandidos bastante especiales ¿Cómo fue que llegaste a este género? ¿Es algún género que a vos particularmente te atraiga? ¿O lo elegiste porque realmente daba con la historia? No, a mí el western es un género que me gusta muchísimo el western Sí Lo veo desde chico siempre y nada, siempre que lo veo lo disfruto Sí Me gusta mucho porque además el western ¿Qué es el western en sí? ¿Viste? Ya que es el western No sé, la prueba es del lejano oeste que sucede en el lejano oeste eso es un western real y después dentro del western tenés películas de acción películas que son dramáticas tenés comedias Sí ¿Viste? El western en sí como género en mi manera de ver es muy difícil de encasillarlo Claro De alguna manera Tal vez como está filmado el tipo de fotografía que tiene por supuesto todas las locaciones que se manejan siempre en los westerns justamente en el lejano oeste y después eso que uno tiene también como que ha grabado en la cabeza el western ¿Viste? Este héroe es solitario que anda por ahí deambulando conflictuado ¿Viste? que lo siguen los malos o que lo sigue la ley ¿Viste? Puede ser el comisario El sheriff por ejemplo El sheriff El sheriff que se ensaña con él o el sheriff que es un tipo que es justo pero también se ensaña con él porque es un bandolero el protagonista entonces la verdad que yo no sé cómo casilla bien el western a lo mejor hay gente que con un trasfondo académico justo mirá en el western estas características para mí el western es lejano oeste ¿Viste? Me parece muy buena tu lectura realmente porque Pero siempre lo disfruta igual el western Yo creo que le ha sumado la cuota nacional impronta bien argentina digo en la forma de hablar en un montón de cuestiones que hacen a la historia que bueno que varían ¿No? Esto que vos decís también tiene una cosa moderna no es un obviamente no es tan lejano oeste ni el escenario Porque también después tenés películas que son como se llaman western urbanos por ejemplo Claro Que eso para mí no es western Claro Exactamente y por eso que es western por ejemplo un oso rojo es como un western es un western urbano y sí tiene la estructura de las historias de un western pero ocurre acá en el en el turno urbano en época actual entonces ¿Es un western o no es un western? Entonces por eso no es tan sencillo hay gente que te dice sí es una forma de western adaptado o es como un western pero entonces no es un western Sí Toma algunos elementos por ahí Tal cual Bueno contar un poco lo que es la historia es un grupo de asaltantes liderado por Isodoro Mendoza que es el autor delgado también está su hermano que es Claudio Mendoza y también tenemos a Diego Cremonisi también ahí parte de la banda Realizan varios asaltos que tienen bueno la particularidad a mí me llamó por ejemplo algo que gritan luego de un asalto a una joyería que es esto de a laurar como todos cajetillas Ah, sí se le ahorita maravilla al joyero que acaban de asaltar Claro hay como una cosa de ir contra una clase social ellos vienen de una clase social distinta y por ser de esa clase social intentan darle una mano obviamente para cubrirse para buscar complicidad con la gente del pueblo intentan pagarles algún tipo de cuota para que los dejen estar pasar la noche y resguardarse de la policía pero también hay como un resentimiento como una bronca hacia una elite que vive en los distintos pueblos que ellos van pasando que a ellos un poco lo pareciera como que los acusan de causar esa desigualdad en la que ellos viven ¿no? Sí mira la historia está basada o sea la inspiración para la Pistolero son de los hermanos Velázquez que fueron los últimos bandidos rurales de la Argentina que eran correntinos pero se cruzaron al Chaco y hicieron toda su vida en el Chaco la idea la trae Juan Palomino un día estaba emocionando con Nicolón que bueno mandamos un saludo a Nicolón también que va a estrenar ahora en Mar del Plata que grande pinball el corto que está tremendo está muy bueno está muy bueno el corto ese va a estar por suerte ahí en competencia así que el que esté en el festival puede llegar a verlo estaba bueno estaba emocionando con Nicolón y con Juan y viene Juan y dice muchachos hagamos una película de bandidos rurales hagamos la vida de los hermanos Velázquez dice el negro que bueno si yo cuando era más joven iba a hacer una película iba a hacer de Claudio que era el hermano menor y después la película no se pudo hacer y quedó en la nada pero bueno hagámosla hagámosla la peli y ahora yo hago de Isidro Velázquez que es el hermano mayor la verdad que estaba buena la idea quedé pensando empecé a leer empecé a investigar un poco de la vida de estos hermanos y de todo ahí me entré que había como todo un mito creado en el Chaco con estos hermanos viste estos andaban en la suya a fines de los 60 por eso la película está ambientada más o menos en esa época en esa época en la época de Ondanía y nada asaltaban secuestraban también viste hacendados y repartían parte de los botines entre el pueblo y el pueblo no los batía no los protegía de la policía que la tenía rejurada y los buscaba por todos lados y ellos tenían la complicidad de la gente que los protegía viste porque yo creo que la gente sentía que ellos eran unos justicieros hoy en día todavía los siguen tomando como unos justicieros ¿qué es que bueno? vos pensás en una sociedad con mucha desigualdad y cuando el gobierno es un gobierno de facto ya que está por sí en la ilegalidad la gente elige sus propias figuras de justicia entonces eligieron en ellos estas figuras que sentían de cierta manera que estaban vengándose tal vez de todas esas injusticias que estaba viviendo la gente bueno entonces esta fue como increíble la lectura que hiciste igual de la historia entonces nos pusimos con Nicandrón un día nos juntamos hicimos como una escaleta como si fuese una columna vertebral de la peli lo que tenía que ir pasando y ahí ya dije no pero vamos a separarlo de lo que es el hecho real o sea que no sea una película de los hermanos Velázquez digamos tomamos eso como disparador disparador algo para inspirarnos y después voy a escribir lo que quiera porque no quería estar atado al hecho histórico real porque si no estás obligado a contar lo que sucedió y la manera que sucedió y no me pareció o sea no me gustaba la idea de hacer esas películas que son tipo biográficas pero que cambian todo entonces le pongo hagamos otra cosa o sea tomo eso como un inspirador de la historia y después escribo lo que se me antoje claro bueno y creo yo que es interesante como en la película también lo que sobresale es este conflicto interno de Isidoro todo lo que le ocurre esos conflictos que la peli nos deja entrever como por ejemplo él no sabe leer ni escribir carga con muerte se enamora y sobre todo también le pesa su destino está como todo el tiempo pensando en el destino que es otra de las cosas que también sobresale en la película este destino que o está predestinado premeditado o uno elige ese destino eso me parecía también sí eso es como está dando vuelta en la película esa pregunta no yo no doy una respuesta porque tampoco la tengo claro eso quedará en cada uno irá pensando le disparará preguntas que le ayudarán a acercarse a una respuesta a la realidad cuando no sé en verdad uno más se hace preguntas más aleja de la verdad en estos casos lo cual es bueno creo porque son cosas que no sabes no sabes yo qué sé creo yo pero bueno sí está todo dando vuelta a ese conflicto que tiene el personaje que lo interpreta maravillosamente Lautaro Delgado Timruck entendió a la perfección el personaje le metió su impronta cuando lo obtuvo cuando dice los textos estas cosas que transmite transmite mucha verdad a Lautaro pero sí claro el personaje tiene un conflicto él no es un justiciero o sea él no se siente como tal eso es un lo deja claro claro la película bueno o sea la palabra un rótulo que le pone el resto ¿viste? él lleva esa vida pero estoy seguro que a lo mejor si pudiese llevar otro tipo de vida a lo mejor no lo hubiese elegido eso tampoco dejo en claro por qué se pasa ese tipo de vida del todo porque eso también era una suerte de misterio con los hermanos Velázquez o sea hubo ciertos hechos que desencadenaron que se pasa a la clandestinidad pero digamos por qué se termina pasando del todo después se termina convirtiendo en un bandido rural digamos al 100% bueno y Lautaro también viste el personaje y acá hay Isidoro bueno sufre su vida pasaron varias cosas y uno puede llegar a entrever cuáles fueron sus motivos qué es lo que sucedió porque se cansó y dijo bueno basta chau que voy a andar siguiendo las reglas una sociedad que no se preocupa por mí ni por los míos ni por la gente como yo o sea chau me la rebusco y me arreglo yo solo y después bueno también como hablamos del odio de clase que hay ahí bueno eso después es una víctima de esa violencia él es un victimario porque también ejerce violencia sobre otras personas pero también es una víctima de la violencia en sí ejercida por la sociedad por el sistema sobre él y cada uno reacciona a su manera yo me podría pensar un poco en esto que estabas comentando vos del concepto de libertad que vaga sobre la película y sobre la figura de Lautaro sobre la figura de Isidoro Mendoza que en varios momentos se menciona la palabra libertad ¿qué es la libertad? no sé por ejemplo el personaje de Palomino que es el policía el sheriff si se quiere no se arrepiente ni dos minutos antes de morir o sea que la figura de este hombre no se iba a arrepentir nunca aunque sea su salvación la libertad es peligrosa y me da para asociar un poco con el concepto de libertad que se reitera en la película con la situación en la cual estaba el país en ese momento que vos retratas dictadura revolución argentina 1966 a partir de 1966 esto más o menos es el 69 por ahí 67, 68 sí, sí no pongo una específica pero sí durante el gobierno domenica sí y también el policía menciona esto de que bueno yo soy policía no soy represor de obreros por ejemplo la película si bien tiene una narración principal la historia está centrada en este personaje en esta banda por ahí si se quiere pero sobre todo en el personaje principal deja entrever ciertas cosas que tienen que ver con el momento con el contexto político en el cual se vive vos lo tomaste de esta manera o yo realmente soy un obcesivo y encontré estos detalles dejados ahí no, no son obcesivos son detalles que se van dejando uno va escribiendo y va poniendo cositas después cada uno lo agarrará lo interpretará o lo meterá en su cuenta en la ecuación que hace y eso también hace forma o parte de un todo en la película pero sí Palomino que están hablando con los policías dice uno de los policías dice a lo mejor se arrepiente como le estamos encima dice chao se manda a morir no la agarramos nunca más Palomino dice no, no se arrepiente ni dos minutos antes de morir y después dice la libertad es peligrosa porque yo creo que la libertad es peligrosa y no por esto digo que sea mala porque bueno la libertad nos da justamente esa oportunidad de poder ser ser libres redundantes es difícil de explicar no sé muy bueno con la palabra de cierta manera pero la libertad es peligrosa eso no significa que sea mala es lo que vos comentabas hace un momento que decías que bueno este personaje veía que el gobierno por ejemplo había tomado todos los derechos de las personas había cerrado el congreso había avasallado a los derechos de la gente entonces la libertad es ir contra ese sistema opresor por ahí ¿no? si si tal cual la libertad es 100% ir contra ese sistema opresor es decir está subyugado a un gobierno de facto digamos cualquier tipo de acción que vaya en contra de eso para mi está recontrajustificado sin dudarlo sin duda alguna pero cuando yo me refiero a que la libertad es peligrosa es peligrosa me refiero en general si 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 claro en cualquier momento la libertad es peligrosa porque creo que es peligrosa porque te permite ser te permite hacerte preguntas te permite ver las cosas de otra manera y te permite querer hacer cambios cambiar viste lo que se está lo que estás viviendo la manera en la que estás viviendo te permite reinterpretar la realidad y eso es peligroso peligroso para el sistema peligroso para uno porque el golpe se te cae abajo ese castillo que uno se arma viste con cartas del truco del castillo naipes famoso castillo naipes te hace pensar te hace hacerte preguntas y te hace encontrar no te hace encontrar jamás respuestas porque yo creo que no existen las respuestas son las preguntas las que son válidas porque no hay una verdad si igual también vamos a conversar ahora después de vamos a hacer un corte si te parece Nicolás y vamos a escuchar un poco bueno las locaciones increíbles en las cuales está la base de Mendoza vamos a hablar un poco de Mendoza también así que si les parece vamos a escuchar un tema y regresamos a conversar con Nicolás Galvano director director y escritor de la película Pistolero continuamos aquí al aire de la expiación conversando con Nicolás Galvano director y escritor de Pistolero y me quedé pensando ¿no? y era atractivo esto del ambiente ¿no? lo que se genera en la película que es una especie de atmósfera mística que se crea en este pueblo ¿no? alrededor de la figura de Isidoro esto de que le pasan balas por al lado y no le pegan o otras historias que circulan o como que a esa banda de forasteros se les muera siempre el chofer como esas cosas ¿viste? esas historias que circulan alrededor de él que parecen como como mitos de pueblo ¿viste? como esas cosas me parecía interesante que apareciera sí tiene toda una carga mítica bueno lo de todo eso que las balas no le pegan y te miras fijo y te quedas hecho piedra todo eso era se decía de los hermanos Velázquez de Isidro Velázquez decían eso entonces esa cosa que me gustó la quise mantener en la película tenía muy buena puntería los hermanos Velázquez en la vida real y además nunca le pegaban a ellos entonces ¿viste? se crea todo un sí, sí un mito lo tienen atrapado y no pueden nunca lo bajan pero él sigue entonces esa cosa y la lectura que hace la gente también eso también me sorprendió que en los años 60 digamos no hace nada bueno tampoco nada pero 50 años ¿viste? 40 años y algo que la gente diga que las balas no le pegan ni que le rebotan ¿viste? y los policías le tenían miedo también por eso hasta que no se animaban a dispararle por ahí ¿no? esas cosas sí, sí, sí bueno después al final lo terminan agarrando Isidro Velázquez hay un chamamé todo de la época que estaba prohibido en la época de Onganía no acuerdo el nombre del chamamé en Pampa del Indio lo enganchan y dicen que muere quitando un último zapucay después los policías dicen que no que es mentira pero no importa el tema es que había toda una carga mítica alrededor de él y los choferes que mueren siempre los choferes no recuerdo exactamente cómo nace la verdad que no lo recuerdo exacto cómo surge la idea pero a mí como que me gusta recordar pero eso es un invento porque yo ni sé si le puse por eso o no entonces como uno se engaña y dice no, esto no es por esto por como una venganza al chofer que dice que supuestamente lo entregaron o lo entrega a Isidro Velázquez sí entonces le mató a todos los choferes y también como una metáfora de que anda sin rumbo se le muere siempre el chofer es el que maneja el auto con lo que maneja la vida pum siempre se le muere la verdad es que no sé cómo no recuerdo lo exacto cómo nace así que puede ser cualquier cosa pero viste uno después se va inventando excusas de por qué lo escribió y esta es la que me inventé a lo mejor fue ese o no pero es una muy linda explicación tal cual bastante vago y volver a lo que la libertad es peligrosa lo que decía por ejemplo la libertad es peligrosa porque te hace ver la verdad también viste o sea acercarte a eso como un matrimonio viste toma elegir que querés seguir en la fantasía o querés ver o querés ver la realidad y una vez que abriste los ojos viste bueno la verdad que si seguía viviendo la ignorancia a lo mejor iba a ser más más estar más feliz entonces tiene sus peligros la libertad también forma parte de todo eso que tengo dando vuelta y que tal vez no pueda clasificar Cortázar decía se puede vivir sin pensar decía es lo mejor en verdad no sé si es lo mejor es lo mejor que te puede pasar para tu felicidad del momento sí pero no sé si es lo mejor para el ser humano eso también bueno consultate un poco el tema de las locaciones que Mendoza se ve desde el principio en la primera toma se ve el esplendor de las calles decime dónde es si me asesinó la película tuvimos el auspicio del municipio de Lavalle del departamento de Lavalle en Mendoza que está al noreste de la provincia es un lugar hermoso tiene el secano el secano lavallino que es como ese desierto que se ve con algarrobos polvo todo seco cabras firmamos en los territorios huarpe en la Asunción en San José en Lagunas del Rosario donde está la iglesia esa que se ve que es monumento histórico nacional dicen que esa iglesia en un principio se empezó a construir en 1600 y algo que había una iglesia ahí pero después hubo un terremoto muy grande en 1800 no me acuerdo exacto que ahí lo reconstruyeron y es lo que ya está lo que se ve en las películas de 1800 fines de 1800 no mediados de 1800 la reconstrucción de la iglesia que estaba antes que se había hecho primero en un principio en 1600 eso es Lagunas del Rosario un lugar muy muy lindo todo viste era era como yo no conocía Lavalle pero cuando lo conocí dije pero puta es como si yo cuando escribí el guión hubiese conocido este lugar viste eso fue también un medio mágico eso es lo lindo a veces de descubrir con una película de locaciones un lugar hermoso paisajes bellísimos la gente de Primera la gente de Lavalle es súper súper amable súper cálida la verdad que fue una experiencia hermosa y está muy bien y para ir a Lavalle viste tenés de todo tenés paisajes tenés para comer si te gusta comer tenés para comer muy chivito viste bueno todo lo que es San Juan y Mendoza está lleno de sí la iglesia Laguna Rosario la verdad que está espectacular Lavalle recomiendo vayan si no conocen vayan es que está lo interesante y lo lindo de las locaciones donde fue filmada es que construían los climas construían las situaciones los tiroteos los enfrentamientos favorecían digamos a la construcción de las escenas digamos sí sí tal cual te recontra una locación que está espectacular bueno acá puedo contar un montón de cosas y la puedo contar de una manera bella además que resalte que se ve que es eso bella tal cual bella no hubo que embellecer nada no hubo que retocar nada tal cual tal cual era poner la cámara viste y estaba buenísimo lo que estaba en cuadro y también me queda por preguntar lo que es las escenas de acción que tiene la película están muy bien logradas a veces años atrás teníamos tendríamos a ver el cine argentino con ese como detrás de escena se veía cuando había disparos o había alguna escena de violencia bueno acá vemos una muy buena construcción de las escenas de acción ¿cómo fue trabajar en este sentido? que calculo que es algo también complicado difícil de concretarlo y que genere en el espectador ese estruendo ese estremecimiento ¿no? sí las escenas de acción son siempre difíciles porque lleva mucho tiempo firmar una escena de acción tenés que meter más planos tenés que tenés en este caso todas las escenas de acción tenían armas con munición de salva entonces tenés que fijarte bien ciertas medidas de precaución para porque la munición de salva aunque no tiene una bala igual salen fragmentos de partícula pólvora lo que sea que puede lastimar a la gente y también a las lentes de la cámara entonces hay que ciertas cosas que hay que tener en cuenta tiempo esos tiempos tiempo tiempo entonces sí pero bueno ahí estuvo Lanfranco Buratini de Piromanía FX y Alberto Janesuk también de Piromanía bueno ahí en set con las armas fijándose que se cumplan todas las cosas viste de seguridad y bueno ahí pensando qué planos hacer viste cómo hacer cómo aprovechar cada cosa y después toda una construcción de sonido también viste desde las imágenes tenés en imagen el arma disparando pero después también desde desde la creación sonora con Sebastián González que fue el director de sonido cuando se hizo toda la edición de sonido la mezcla en el cono del silencio ahí era estar encima fijarse como que queríamos como zoom vas a escuchar a uno le parece que hay un solo sonido de balas pero inmediato este lío hay toda una construcción sonora para que después cuando lo ves viste te pegue te pegue sientas que te está pegando la bala en el pecho viste sientas esa violencia y que después es una contraparte de los otros momentos de calma que tiene la película entonces sí fui bastante rompebolas con eso pero la disfruté mucho de filmar las sesiones de acción la verdad que sí pero son complicadas porque llevan tiempo tuvimos toda la película se filmó en cuatro semanas que es súper poco hubo todo un diseño de producción que lo permitió y bueno de manera como se filmó el equipo técnico todos arriba del tren este pero en las escenas de acción todas las que hay ahora hemos estado filmándolo una semana una semana de escenas de acción en general y después el resto lo ven en la acción o sea date cuenta sí, sí, sí el esfuerzo el esfuerzo el tiempo que te lleva porque hay en la película hay como siete momentos donde hay creo siete seis momentos donde hay acción en mayor o menor medida pero todo eso fue una semana después el resto tres semanas increíble bueno Nicolás recordame en qué salas está la peli para verla por favor tenemos el machete ahí tengo el machete tengo el machete sí ya estoy grande ya la memoria no es la misma bueno recordá estamos conversando con Nicolás Galvango director y escritor de la película Pistolero esta película que está con el protagónico del autor delgado y también bueno tenemos a Maravilla Martínez tenemos a Diego Cremonesi Juan Palomino la verdad que un elencaso y bueno ahora te diré mis palabras al respecto dale bueno mira la película no voy a decir todas las alas porque estoy viendo que son demasiadas está dando vuelta por todo el interior del país está buenísimo así que tienen la oportunidad de poder verla en Corrientes en Tapalcué en Rosario en Tucumán en La Rioja en Choele Choele en Villa Regina un montón de lugares acá en Capital quedó en en La Máscara que es un espacio Inca sí y después en Gran Buenos Aires está en San Justo en Caseros en Quilmes o sea hay varios lugares tienen que fijarse en los espacios Inca que le están dando la peli y después para noviembre creo que va a estar en la plataforma Cinear ah que bueno esta es la plataforma de Villa de las Pibes Argentinas donde vos ingresás nosotros la usamos muchísimo sí y creo que sale 30 pesos al menos con Alfajor o sea NDS tranquilamente podrían pasarla gratis o sea no tendría no tendría problema pero es igual está bueno como algo simbólico también para es más que nada creo que eso pero está buenísimo entonces vas ahí y podés ver la película en tu casa en la compu podés disfrutarla y está buenísimo porque hay que ver cine argentino porque como decías vos no es el mismo cine argentino de antes en lo que respecta a progresas técnicas viste hoy en día el cine argentino se ve bien se escucha bien está bien actuado después te puede gustar o no lo que pasa en la película te puede gustar o no la historia pero como pasa con otros cines también como pasa con cualquier cine que veas del resto del mundo viste sí nosotros creemos obviamente en el cine argentino hacemos fundamentalmente el cine argentino y cine latinoamericano nos parece también que tiene que estar conectado el cine latinoamericano entre sí las películas tiene que haber una correspondencia y no tanto tanque estadounidense y la plataforma de Cinear desde el primer día tratamos de darle ese impulso que necesita que el impulso que tenía inicialmente en 2015 era una plataforma el Netflix argentino y quedó olvidada Inca TV Inca TV tenía otro nombre Inca TV era Cinear tenía otro nombre bueno ya viste Odion Odion la plataforma Odion era antes que era mucho más simbólico porque en el primer cine argentino se llamaba Odion por eso se llama Odion te metes ahí y podés ver el cine que quieras además tenés películas gratis también para ver decir que es totalmente gratuito o sea vos te registrás totalmente gratis y bueno después si querés alquilar una película pero alquilás hay algunas que son pagas porque son recién en el estreno como por ejemplo este Pistolero pero solamente Pistolero en dos años o en un año va a estar disponible va a estar disponible gratis seguramente viste como hay un montón de otras películas pero gratis y me parece que está bueno lo ves en tu casa tranquilo obviamente yo siempre agrego el cine al cine porque uno cuando lo filma lo pensás para la pantalla gigante cuando haces el sonido lo pensás como te decía para el cine pero después de eso tenés opciones buenísimas para poder verlo en tu casa bueno Nicolás agradecerte por haber venido hasta acá obviamente por confiar en el cine argentino le mandamos un saludo a Nicanor también y la verdad que me parece a mí que es muy valioso el trabajo es muy valioso la película en todo el trabajo que han puesto en la película a mí me deja pensando quizás no sé tu atención pero la que a mí me ha dejado es en estos pequeños detalles que ha dejado la película que deja este pistolero este hombre que para algunos es un héroe para otros es solamente un bandido en esto de que bueno de la desigualdad hasta qué punto la desigualdad duele hasta qué punto aguantarse la desigualdad lo vemos en el caso por ejemplo de Chile entonces también me resignificó esta semana haberla visto en ese sentido y también esto que la desigualdad no solo ocurre en un pueblo no solo ocurre en varios pueblos ni en una ciudad sino que la desigualdad es un modelo que se tiene que extinguir de alguna manera lamentablemente es un modelo endémico está en todas partes así que a mí me ha llegado la película en ese sentido así que te agradezco por tu trabajo por haber venido también bueno gracias a ustedes por la invitación y poder estar acá hablando de la peli y promocionando el cine argentino que eso es súper importante de mi parte Nicolás también agradecerte y bueno felicitarte a vos y bueno a todo el equipo comparto las palabras de mi compañero y bueno haber podido profundizar y tocar aspectos que nos parecieron interesantes la peli es muy valioso así que gracias bueno muchas gracias a ustedes por la invitación bueno hemos conversado con Nicolás Galván no de Pistolero y vamos a escuchar un tema de una tanda y regresamos bueno muchas gracias